Nayeli Márez tiene una gran responsabilidad de dar un trato digno a todas las familias, a toda aquella persona que llega al gobierno municipal para realizar algún servicio, algún trámite. Lo primero que van a encontrar en el próximo gobierno municipal será una atención de calidad. Pero además traemos grandes compromisos de obra pública para la comunidad de Apatlaco. Temas de electrificación, de drenaje, de agua potable, temas de pavimentaciones, las vamos a atender. Las necesidades prioritarias serán algo fundamental en el próximo gobierno municipal, en Ayala y en Apatlaco. La mejor historia de transformación está por llegar, pero dependerá de todos hacerlo una realidad.